Bienvenidos amigos a un nuevo video de novedades de Oculus Quest 2, la realidad virtual de Facebook y quiero comentarles sobre la versión 29, la nueva actualización de sistema que va a recibir este dispositivo en los próximos días si ya bien fue esperadísima la versión 28 de la actualización de sistema porque incorporaba la opción de Air Link donde ya para jugar en PC mediante el Oculus no es necesario el cable, un cable también que además bastante costoso alrededor de unos 80 dólares y pues la molestia de tener que jugar con un cable en el Oculus conectado en nuestro visor hacia el PC algo bastante engorroso ya con esta nueva función de Air Link podemos jugar desde el PC sin necesidad de ningún cable y con una sorprendente latencia como si estuviéramos jugando por cable, eso sí hay que usar router 5 y 6 para esta función pues bien ahora esta versión 29 que se anunció ayer 17 de mayo incorpora características o novedades bastante bastante curiosas como la primera de ellas que van a incluir un explorador de archivos y esto de verdad se aplaude porque a mí sí me extrañó que aunque el sistema operativo es basado en Android no cuenta con un explorador de archivos y siempre cuando queremos gestionar nuestras imágenes, nuestras carpetas, tenemos que recurrir al PC, conectar nuestro visor al PC para poder hacer esto pero ya por fin va a tener un explorador de archivos totalmente integrado en el sistema operativo además del explorador de archivos algo que se ve bastante curioso en las imágenes es que ahora se ve como más organizada la interfaz es decir algunas funciones, algunas aplicaciones como que las han reorganizado en este nuevo menú en esta nueva interfaz que se viene con la versión 29 de Oculus Quest 2 la segunda característica que incorpora esta nueva versión 29 en su sistema es la habilitación del micrófono para la grabación de videos recordemos que actualmente no se puede usar el micro mientras estamos haciendo captura de pantalla o lo que es lo mismo grabando un video desde nuestro visor solamente tenemos captura de audio interno pero ahora con esta nueva versión 29 vamos a poder usar como en la Nvidia Shield el micrófono a la vez que estamos captando la imagen y por supuesto el audio interno de los juegos como tercera interesante característica son los Live Overlays que pues vienen a demostrar la gran importancia que le están tomando al Oculus Quest 2 y a la realidad virtual de momento lamentablemente esto va a estar disponible como modo de prueba para usuarios de iOS pero se va a venir por supuesto también para Android y es que con nuestro dispositivo móvil es decir con nuestro teléfono vamos a poder hacer transmisiones o grabaciones de pantalla pero nosotros vamos a poder entrar a los juegos como antes se hacía mediante el PC y esto es bastante interesante porque ya no vamos a tener que recurrir al PC simplemente con nuestro dispositivo móvil vamos a apuntar hacia nosotros y vamos a tener la posibilidad de estar dentro de los juegos y mostrarle a las personas ya sea por transmisión en vivo o por captura de video lo inmersivo que es la experiencia de la realidad virtual otra característica que se viene bastante interesante para esta versión 29 y de verdad a mí me ha encantado son las notificaciones móviles que van a estar integradas en el visor algo que se aplaude porque ustedes saben que cuando nosotros nos ponemos el visor nos desconectamos del mundo real y nos vamos al mundo virtual pero qué pasa si tenemos una llamada repentina o tenemos notificaciones importantes en nuestro móvil pues la vamos a poder visualizar en nuestro visor y algunas las vamos a poder gestionar también desde nuestro visor esto de verdad me ha encantado y ya espero con ansias que llegue esta nueva actualización de sistema versión 29 por último una característica que también me ha llamado la atención muchísimo es el pastro que va a permitir una total libertad a la hora de alternar entre el mundo real y el mundo virtual actualmente podemos dar dos toques en cada lado del visor para poder habilitar las cámaras y poder visualizar instantáneamente el exterior para no chocarnos con algo pues ahora lo van a implementar de una manera más intuitiva con esta nueva característica que se va a añadir en la versión 29 por último algo que me ha llamado la atención y esto va fuera de la actualización 29 y lo tomo como un extra es que leí una noticia por ahí no oficial pero sí bastante interesante que se vienen juegos y aplicaciones de Android para el Oculus Quest 2 aplicaciones de tercero es decir que no son solamente aplicaciones o juegos hechos para la realidad virtual sino que también aplicaciones comunes, juegos comunes de Android y los van a integrar en el Oculus Quest 2 así que el tiempo nos dirá si esto es cierto, si es falso o si se va a implementar de una muy buena manera por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like cualquier duda pueden dejarla abajo en los comentarios y recuerden también compartir los videos acá vamos a tener siempre novedades de la realidad virtual es decir de Oculus Quest 2 y por supuesto de la NVIDIA Shield Android TV ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina